Los amantes del atletismo de montaña podrán disfrutar del Cordillera Trail este fin de semana con un recorrido difícil de 21 kilómetros por toda la región del Tequendama. Además, esto es lo que estarán enfrentando los atletas inscritos. Este 14 de marzo se corre la carrera de atletismo de montaña Cordillera Trail en su séptima versión. El evento se realizará en medio de la contingencia por el COVID-19. Creemos que la nueva realidad sanitaria que enfrenta al mundo demanda también que el deporte, que los organizadores y sobre todo también que la gran comunidad de deportistas se adapte de manera responsable. Por las características de esta disciplina, los atletas hacen su recorrido en solitario. De esta forma, los organizadores garantizan que no habrá aglomeraciones. Cada 20 minutos con entre 45 y máximo 50 atletas separados en todas las distancias el uno del otro a 50 metros de distancia. El uso de tapabocas que parece tan incomún en el deporte es obligatorio en el antes y en el después de la carrera. 500 atletas tomarán la partida en San Antonio del Tequendama a 1.400 metros de altura y recorrerán 21 kilómetros, 1.200 metros de desnivel hasta llegar a la altura bogotana. Va por senderos, por caminos de herradura, por rutas veredales, ascendiendo hasta llegar a los 2.600 metros de altura a la sabana Bogotá, finalizando en un alucinante bosque de niebla en el Parque Natural Chicaque. La cordillera Trail es una competencia puntuable para la clasificación del ranking internacional de la Trail Running Association. La carrera también contará con una versión de 10 kilómetros. Gracias. Gracias.